Si buscan un lugar hermoso aquí en El Salvador Les voy a recomendar para que puedan pasear En mi lindo Yucuayquín Aquí te vas a encontrar Con unas grandes bellosas que te van a deslumbrar Sus paisajes naturales Es mi lindo Yucuayquín Ubicado en la Unión Con gente trabajadora Con paz y mucho amor Tiene su parque bonito Con su iglesia también Sus cantones muy bonitos Muy organizado está Y nos vamos a disfrutar Al salto oscuro ¡Súbelo! Tu mirada me provoca El regresar junto a ti Yucuayquín pueblo querido Que difícil es vivir Lejos de tu lindo sol En octubre se celebra Una hermosa tradición En honor a este patrón San Francisco de Asís Todos compartimos juntos Esta linda tradición Llena de mucha alegría Y de mucha bendición Con las mujeres más lindas Es todito El Salvador Es mi lindo Yucuayquín Lleno de mucho sabor Y esto va dedicado De parte de Luis Benavides A esa mi tierra querida El Salvador Para ti Para ti Yucuayquín ¡Súbelo! DJ L Todos compartimos juntos Esta linda tradición Llena de mucha alegría Y de mucha bendición Con las mujeres más lindas Es todito El Salvador Es mi lindo Yucuayquín Lleno de mucho sabor Y esto es para ti Yucuayquín ¡Súbelo! 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 ¡Súbelo!